Bienvenidos a Jurassic World. ¡Bien! ¡Qué pasada! Hay una nueva atracción. Queríamos que ella fuera más grande que el T-Rex. No es una buena idea. ¡Hay un activo fuera de control! Será como jugar al escondite, pero 65 millones de años atrás. Jurassic World. ¡Quiero contárselo nomás! No solo cuentes a tu madre, jamás. 12 de junio en Cines.